En la celebración del Día del Niño no puede faltar el hermoso payasito, resortío y una piñata, pero muchos guatemaltecos enviarán saludos a sus familiares en el extranjero. Iniciamos. Bueno, ya que ya pasamos y celebramos el Día del Niño, gracias por esta gran festividad. Recuerden, todo el día, el Día del Niño lo tienes que pasar muy bien, ya que la pasamos súper bien. Recuerda, niño, no solo es una vez, es para siempre. Así como nosotros los payasitos llevamos un niño por dentro, felicidades a todos los niños del mundo. Dios les bendiga, felicidades y un saludo para Telediario, para todos los niños que nos ven aquí y en el extranjero. Me encuentro con Sandra que enviará saludos a Long Beach. Cuénteme, ¿qué les quiere decir? Pues un saludito a mis sobrinos, a mi prima Leti, que hace años ya no la miro, y a mi sobrino Alex, que lo extraño mucho, y a mi sobrina Stephanie. Le envío un saludo a mi prima Ercilia, que se encuentra en los Estados Unidos, y a mi tía Beatriz Sochlac Pérez, que se encuentra en California. Y que se les esté empezando muy bien, y saben que aquí los apreciamos mucho y que los extrañamos. Me encuentro en la piñantería de Benesteri, Don Idolfo enviará saludos al extranjero. Cuénteme, ¿a quién le va a enviar saludos? A mi cuñada Beatriz, que está en Los Ángeles. Le mandamos un saludo cordialmente a la familia Ochlac Pérez. Quiero enviar un saludo a mi tía Carmen, que se encuentra en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Que se cuide mucho y la queremos aquí, de parte de todos sus sobrinos. Adiós. Me encuentro con la familia Dablia, que le comprarán una piñata al pequeño Christopher, y van a enviar saludos. Cuénteme, ¿a quién le quiere enviar saludos? A mi hermano, que está en Estados Unidos, con él, y a mi cuñada Sandra, y a mi sobrinita Katherine y Fernanda. ¿Qué querés un saludo? ¡Los queremos! Me encuentro con los hermanitos Osorio, que le van a enviar saludos a la abuelita. Cuénteme, ¿qué le quieren decir a la abuelita? ¡Que la queremos mucho! ¡Estañamos! ¿Cómo se llama la abuelita? ¡Mamá Blanca! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Que está en Sevilla. Un saludo a mi tío y a mi cuñado que están en los Estados Unidos, pues que lo extrañamos mucho y que Dios los bendiga mucho allá. Te extrañamos mucho, te vamos a estar esperando, oiga, te queremos. Terminamos la piñata, pero hemos llegado al final de nuestro segmento desde Guatemala. Soy Estefanía Castillo con Mario Osorio en cámara. ¡Hasta pronto! Un saludo a mi tío y a mi tío y a mi tío y a mi tío y a mi tío.